Amigo, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más para compartir la tarde en casa. ¿Cómo estás María Inés? Bien, procesando como todos en nuestro país, la noticia del fallecimiento de Omar Gutiérrez. Ustedes saben, un hombre que terminó su carrera televisiva aquí en esta casa. O sea que un compañero de muchos acá en el canal, de este espacio físico y de otros espacios. Más temprano, en la mañana en casa, los compañeros hacían un videíto, bien cálido por cierto, recordando algunos momentos de su trabajo, de su trayectoria, con algunas fotos de su infancia que podemos compartir ahora. Y en una foto se lo veía, bueno, por supuesto con su termo y con su mate, que fue una de las señales de trabajar desde lo descontracturado que él puso en pantalla. Y también con Amigo, ese perro que decidió convertir en un perro para tener en televisión y que en la pantalla de su programa la gente se sintiera con esa cercanía con la que uno se siente. Esa consigna del vecino que en realidad es el latiguillo envidiable que cualquier persona que esté, por ejemplo, en la política quiere tener. Claro. ¿Verdad? Que el otro lo sienta como su vecino, como su cercano. Recordemos cuando Omar llega a la televisión, le trajo una impronta de naturalidad, de frescura, así como lo vimos siempre en televisión, que en su momento era algo realmente muy revulsivo, muy original, muy llamativo para lo que era la televisión, no solo en Uruguay, sino probablemente en buena parte del mundo. Con esa espontaneidad que él tenía animando fiestas en San José o en otro tipo de activos, o en la radio, eso en su momento fue un toque de aire fresco, que luego vino en un comunicador de primerísimo nivel, probablemente, si no el más popular, de los más populares del Uruguay, pero probablemente el más popular, y que supo presentar desde conjuntos de música tropical, entrevistar ministros, participar en tareas solidarias, y mezclarse con los vecinos como si fuera uno más, que seguramente lo era, así se sentía él, porque así como lo veían ustedes, era todo el tiempo, ¿no? Y a la vez esa vocación de hacerle espacio a la música tropical, por un lado, ahí está con Iliana da Silva y con Petru Valensky, ambos dicen que le deben su ingreso a los medios, eso ya es una foto trabajando acá en el canal. Porque ambos trabajaron con él, yo también trabajé en la época de Canal 4, ¿no? Claro. Y esa foto, por ejemplo, lo presenta en otra de sus voluntades, quería, y mientras pudo, lo logró, que sus escenografías fueran hechas por Carlos Páez Vilaró. Mirá vos. Que venía y se las pintaba, como dicen los gurises ahora, de onda. Claro, muy claro. Bueno, esas eran también las cosas que lograba Omar Gutiérrez, a veces para él, y a veces para los otros, que esto también es muy importante en alguien, de la jerarquía profesional y de la popularidad de Omar, poner todo eso ya no solo en servicio propio, que bien lo merece, sino en servicio de los demás. Eso también es algo que, bueno, que lo caracterizó, como caracteriza a tantos otros comunicadores, pero en el caso de él también fue un ejemplo para otros que seguramente se inspiraron en él en esto, como en tantas otras cosas, ¿no? Lágrimas que caen sobre el mate amargo de los vecinos. Se bate otro, Omar, allá arriba, bien arriba, dice en Twitter Julio César Núñez, y son unánimes los mensajes. Agustín Canzaña agrega a un tipo único que renovó la radio y la tele uruguaya desde una irreverencia pocas veces tan auténtica. Lo extrañaremos. Voy a Miriam Acosta y dice, creo que todo el país está de luto, la vecina, el vecino, siempre te recordaremos que en paz descanses. Una gran pena, dice César Silva, un comunicador que rompió moldes y abrió muchas puertas a expresiones culturales y populares históricamente postergadas en los medios. Único, inolvidable, como nos unimos en esa manera de definirlo. Guille Gutiérrez dice, flor de persona. Es una terminología que sale de Montevideo, ser flor de persona. Es como que Omar hizo llegar la sensibilidad popular de la sociedad uruguaya sin filtros, sin interpretaciones, sin pretensiones intelectuales. Él era así y así nos llevó, nos trajo a la pantalla expresiones culturales, sociales que no se veían en la televisión y que formaban parte de la sensibilidad de un amplio sector de la población. Después de hacer un cuento con respecto a los caminos que abrió Omar, yo siempre, cada vez que me entrevistan, lo pongo como ejemplo porque además le abrió el camino, y gracias Omar, a los feos. Pero después te voy a hacer un... A los ñatos, estás queriendo decir. Después te voy a hacer una anécdota personal para que veas cuánto significó para mí Omar Gutiérrez. A los ñatos. Amigos, nosotros tenemos un compartir muchas horas acá con gente que trabajó muy cerca de Omar y que hoy está con el alma hecha una aceituna. Así que, algunos compañeros que ustedes no conocen, algunos los oyen y los nombramos. Y bueno, la verdad que tenemos el privilegio de seguir trabajando con Carla Rivas, que es una mujer que trabajó durante años con él. Yo conocí a Carla a través de las mentas. Yo sabía que trabajaba con Omar Gutiérrez y que le producía y le conseguía todo. No es la Carla Rivas. No es la Carla Rivas. Que además, siempre que puedo, le agradezco su trabajo para los mano a mano de la mañana en casa. Pero bueno, hay otra mujer que también ha estado mucho trabajando junto a Omar y es el primer móvil de esta tarde. Capaz que tiene la misma condición de Carla. Son un poquito clandestinas estas chicas. Pero la voz de Sonia Carrero es una distinción. Y allí vamos con el primer móvil de esta tarde en casa. Buenas tardes, Mariné, Gerardo, los televidentes también. Todos un poco tristes. Quienes no tuvimos la oportunidad y nos hubiera encantado poder estar al lado de Omar Gutiérrez en algún momento de nuestras vidas, de esta vida profesional. Lamentamos muchísimo y esto me tomo algunos segunditos nada más. Integro diferentes grupos de WhatsApp y en todos ellos se habló maravillas. Muchas gracias, muchos excompañeros, muchos más jóvenes como nosotros tal vez que estamos en el entorno de los 30 años que decíamos lo mismo, ¿no? Qué acercamiento que tuvo que antes y después en la televisión, en la radio también, esa cercanía, ese vecino, esa oportunidad que le dio a tantos rubros, ¿no? Eso creo que es lo que todos tendríamos que recordar. Pero es cierto que estamos con Sonia Carrero, quien lo acompañó durante más de 15 años, 16 años, allí en Radio Oriental, entre otros lugares. Ella decía que, bueno, está muy triste, está quebrada, pero no lo quiere demostrar porque a Omar no le hubiera gustado eso. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Me hice el firme propósito de no llorar por Omar, pero vengo conteniendo toda esta emoción hace días y, bueno, yo todos los días duermo con el celular al lado, ¿no? Y sonaba el celular y digo, que no sea una noticia fea. Pero, bueno, sí, como tú decías, seguramente Omar hubiera querido que todos los que lo conocimos y yo compartí desde la partida de un hijo, el tener a mi hijo, el tener a mi nieto con Omar. Compartí muchas sueldas. Nos peleamos pila también, ¿eh? Nos peleamos mucho por el cigarrillo con Omar, porque como ustedes saben, él fumaba muchísimo y así llegó a su enfermedad de POC. A veces nos peleamos al aire. Pero tengo anécdotas que yo lo que quiero es recordar a Omar con alegría. Anécdotas, por ejemplo, un día le gustaba mucho hacer exteriores. Entonces, dos por tres bajábamos del rey oriental, bueno, estábamos en 18 de julio a la vereda y, bueno, un día vino un circo, y creo que lo he contado por todos lados porque es lo peor que me ha pasado en la vida. Vino un circo, allí todos los animales enjaulados y una elefanta. Y me vio cara de ingenua, se ve y dijo, me va a creer. Dice, ¿por qué antes subís que está echadita? Ay, no, dije yo, pero, viste, subí a la elefanta. Y, bueno, el elefanta, el domador, la hizo subir, levantar y salió corriendo por 18. Y yo, baje el media cabra. No, no, por suerte en esa época no había celulares, no quedó registrado. Y otra vez me pasó también que cuando yo hacía un aviso de un jabón en polvo en el programa de televisión, y, bueno, yo estaba haciendo todo mi speech, todo divino, ¿no? Contando todas las bondades del jabón. Y me habían mandado unos paquetitos chiquitos para regalar a la tribuna. Entonces, de pronto veo que Omar empieza a tirar revolea los paquetes de jabón en el aire y el jabón empezó a caer. No, no, una cosa. Era, trabajar con Omar era estar como dispuesto a que pase cualquier cosa. Porque él hacía, era tan imprevisible Omar, hacía cualquier cosa. Calentón, muy calentón. En la radio nos dejó en banda muchas veces, se calentaba con alguien, o mismo con los de la radio, que todo el mundo lo quería muchísimo, pero él tenía su carácter, ¿no? Y se calentaba y se iba, y nos dejaba en banda. Pero sí, recordarlo con el amor que tenemos todos por Omar, sobre todo los que vivimos. Yo creo que trabajé 16, 17 años con Omar. Me acompañó, ya te digo, en momentos lindos y momentos duros de mi vida. Fue un gran amigo, aprendimos todos con Omar, todos. Porque siempre algo aprendés. Conocí tanta gente. Y bueno, Omar se movió en todos los ámbitos de la vida. Así como hizo programas en casa de los candidatos en las elecciones, conoció a todos los precandidatos. También salía con los recolectores de basura. En todos los ambientes que se movía. Fuimos muchas veces a Takurú, donde lo recibían con un amor. Y él también, y ese hombre bonachón, grandote, de alpargatas, apareció en la televisión un día, tomando mate y fumando. Entonces eso lo identificó mucho con el uruguayo. Eso mismo. Creo que todos coincidimos en esa cercanía que tuvo con el público, con los oyentes y con los televidentes. Por eso marcó un antes y un después, Omar. Claro, sí. Por eso fue tan popular. Bueno, yo viví toda esa etapa en Oriental. Él después se va, bueno, Oriental se va a la ciudad vieja, que la compra la curia. Estuvo un poquito de tiempo y también se peleó y se fue. Y yo seguí en Radio Oriental. Después nos encontramos cuando él estaba en la 22, que yo fui algunas tardes. Y últimamente compartíamos en la 30. Yo podía ir miércoles, jueves y viernes. Y bueno, disfrutábamos de estar juntos. Y su hija Clarita, que era la productora, lo rezongaba. Y yo también lo rezongaba. Porque Omar hacía, siempre hace cosas que no, uno de pronto trabajando en la radio o en la televisión, decís, ay no, yo eso no lo voy a hacer. Omar hacía todo. Tenemos una pantalla, un televisor grande en el estudio sin voz. Y Omar estaba haciendo una entrevista con alguien por teléfono. Y decía, ah, mirá, mirá, mirá. Y el otro pobre que estaba al otro lado de la niña no tenía ni idea qué era lo que Omar estaba mirando. Algo que le llamó la atención en la televisión. Omar, pero un gran tipo, Omar. Un gran tipo, que yo lo diga, digo, lo sabe todo el mundo. Por eso todo el mundo está triste hoy, porque Omar se fue. Pero seguramente él hubiera querido que nosotros estuviéramos todos bien. Pero lo recordamos con mucho cariño. Es así que mañana, bueno, ustedes saben que no hay velatorio, que mañana es el entierro a las 3 de la tarde. Bueno, yo creo que vamos a ser miles los que vamos a ir a San José. De alguna manera se está convocando a los vecinos, a los allegados, a la vecina y el vecino, también a los amigos y a todos aquellos que quieran acercarse a darle el último adiós a Omar. Sí, por supuesto. Alguien decía hoy en otro canal, también un compañero, que decía, estamos preparados. Creo que era en el canal de ustedes, Petru Valenchi, con el que compartimos muchas horas también lindas. Y Petru decía que estábamos preparados para este desenlace. Pero igual, todos manteníamos la esperanza de que como ya hace 12 años él había salido de un problema respiratorio, de POC, claro, estaba más complicado. Pero teníamos la esperanza de que pudiéramos tener más a Omar para más tiempo. Sonia, nosotros te agradecemos muchísimo estos minutos que son muy difíciles. Simplemente para despedirnos, te pido un concepto que lo definiera a Omar. El más grande. Sí, eso. Muchas gracias. Así. Bueno, Marínez, Gerardo, no hay mucho más para acotar. Es una compañera de prácticamente toda la vida. Momentos difíciles, momentos fenomenales. Así que bueno, era un mensaje que también queríamos brindar desde aquí, desde el móvil de La Tarde en Casa. Llegó septiembre y llegaron los regalos de COSAC. Solicita tu préstamo, hace girar la rueda y descubrí qué premio te llevas a casa en el mes aniversario.